Hola, hola, hoy tenemos un unboxing, una apertura de caja, vamos a ver cositas que compré en los descuentos de finales de septiembre del 2024 en la página de Masglo, Masglo, Colombia. Bueno, resulta que septiembre es el mes del amor y la amistad en este país, entonces la marca estuvo en descuentos a mediados de mes con el 40% de descuento y a fin de mes con el 30%. Yo compré a fin de mes porque estaba esperando la nueva base de uñas que ellos sacaron y hacia mediados de mes todavía no la habían publicado. Entonces me esperé y vamos a ver lo que compré. Esto lo pedí el día sábado en la noche, domingo a la madrugada, una cosa así, y llegó hoy miércoles. Entonces, se demoró, pero yo creo que se demoró por lo que eran descuentos, porque normalmente me llega de un día para otro. Pero bueno, no importa, yo no tengo problema con que se demore mientras que llegue el contenido completo. Ok, dentro de esa caja ustedes ya saben que viene otra caja porque ellos empacan divino y precioso. Yo creo que ellos aman a sus clientes, porque todo lo empacan así, súper bien. El primero que compré es este removedor de esmalte. Dice removedor de esmalte con vitamina E, no reseca ni maltrata la uña. Previene el envejecimiento de la piel, es 100% libre de acetona. Son 110 ml, y bueno, viene así. Me encanta esta presentación, porque yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, y es como que tú pones el algodón, solamente oprimes, y él te entrega el producto. Y ahora, en esta cajita pequeña, viene pues lo más lindo de todo, que son los esmaltes. Viene también este, que es un aceite regenerador de cutícula. Entonces, pues ya, este es un aceite de almendras, ceramidas y vitamina E. Viene así, como lo ven ahí, en goterito. En goterito, ahí se alcanza a ver el gotero adentro. Listo. Y los esmaltes que compré fueron estos. El primero es el tono expresiva. Ay, pero esperen. Ya. Expresiva. Qué color tan espectacular. Me encanta. Me parece súper lindo. El siguiente es el color provocadora. Este no es color, es una base de uñas fuertes. De la línea tradicional. Recuerden siempre que la tapa azul es línea tradicional. Este es, yo creo que, el que muchas tenemos. Ejecutiva. Ejecutiva. Este color está maravilloso. Me encanta. Se llama Extraordinaria. Miren ese morado tan divino. Creo que se ve un poquito más oscuro en pantalla. Y esta es la joya de la corona, que es el nuevo producto de Masglo, o uno de los nuevos, porque también están los de Visos, que es una base de crecimiento activo de la línea Gel Evolution. Ven que esta tapa es de otro color, bueno, pues entonces, ahí está la diferencia. Esta línea se llama Gel Evolution, es de secado, extra rápido, y pues es una maravilla. Ok, esas fueron mis compras. Recuerden que no subo el mismo contenido a todas las redes sociales. Por eso, porque me tomo el trabajo de crear contenido diferente para cada una, es que les digo que las invito a seguirme en TikTok. Y entiendo que muchas no tengan la aplicación, pero saben, se están perdiendo de una aplicación muy buena. Hasta para ver noticias es mucho más amable de lo que puede ser ver noticias en el televisor. Y bueno, nada, les animo a estar pendientes de mi TikTok. Puede ser que suba por aquí alguna porcioncita en ese formato que tiene YouTube, que se llama Short, de cómo son los colores y eso. Pero, por lo general, subo la prueba de los esmaltes en TikTok. En todas las redes sociales estoy como Clau Melocotón, recuérdenlo así. Anímense a comprar en los descuentos de la página de Masglo, porque de verdad que no se van a arrepentir. Miren que los, o sea, las cosas vienen súper bien empacadas. No tienen pierde y en los descuentos del 30%, los esmaltes que son, por ejemplo, de 10 mil pesos, yo los compro a 6 mil. Entonces imagínate, baja 4 mil pesos aproximadamente por cada esmalte. Eso es un montón. Tú que compras esmaltes y que compras Masglo, tú sabes de lo que te estoy hablando. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar acá. Por favor, regálenme un like o manita arriba que viene a ser lo mismo. Déjenme un comentario con buena onda, con todo el respeto. Porque si no es con todo el respeto, entonces el comentario no va a ser publicado, el comentario se bloquea. Y ya, ahí te queda como lo que querías decir. Es decir, no lo puedo ver. Cuídense mucho. Y pues nada, nos estamos viendo. Un abracito para todas. Bye. ¿Qué es?